Por ahí Y dice una leyenda que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santo Valdés Se llamaba a las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la posta, de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santo Valdés Dicen que en Laguna Seja cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes que ella de muertas penaba Tanto Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quién habría de pensarlo que haya murió en el panteón Lucita era de la posta, de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santo Valdés Fue la vida antes que a Santo Valdés Gracias por ver el video.